Declamar es dar vida a la poesía que duerme en la historia de pueblos olvidados o en el alma de amores destrozados o en la ilusión perdida de un náufrago engañado por una isla incierta bordada con nubes fugaces en el horizonte. Declamar el arte de sentir e interpretar presenta la poesía adquiere voz propia con Abelardo Cana de Ningú Soldado Y no habré de claudicar, pues soy soldado, combatiente por la paz y la justicia. Mi enemigo la soberbia y la malicia, el truanladino y solapado, prepotente que abunda en todos lados, el que juega con la vida de inocentes, pura muerte y dolor hay en su mente, solo deja paisajes desolados. No le importan ni llantos ni tristezas, destruir es toda su ambición, siempre encuentra adecuada la ocasión de hacer trizas mil sueños y certezas. Estos versos serán su contrincante y dirán del horror la felonía, obstinado bastión de cada día, que no aceptan un mundo delirante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!